Seguimos en Colombia, y es que el gobierno del presidente Petro presentó el proyecto de ley con el que pretende comenzar una transformación en el sistema de sanidad de ese país. Para el mandatario el objetivo es que la salud sea por fin un derecho y no un ámbito dominado por la lógica del mercado. Detalles a continuación. El presidente colombiano Gustavo Petro propone una transformación del sistema de salud en su país, empezando por concebir de una forma distinta a los pacientes. No habrá más clientes en la salud pública de Colombia. El proyecto de reforma de salud de Petro propone ampliar la cobertura de un derecho hasta ahora restringido por la lógica de los negocios. Lo que queremos es que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina, por muy alejada que esté. En contra de las críticas de sus opositores, el presidente colombiano aclaró que la reforma de salud no elimina a los prestadores privados del servicio, o denominadas EPS. Indudablemente habrán clínicas y consultorios privados, no vamos a cerrar ni una. Lo que vamos es a fortalecerlas, como se va a fortalecer el hospital público y la fuerza laboral que allí trabaja, que al final un hospital no son unos ladrillos o un computador, un hospital es una fuerza humana. Sin embargo, el presidente colombiano remarcó que esta visión de la salud que propone al país requiere de planificación estatal que ponga énfasis en la atención primaria y rural. El sistema de salud que surge de esta ley es un sistema planificado con una fuerte presencia estatal, sí, señores, pero mixto porque permite la presencia privada, indudablemente, pero pasa por una planificación que tiene un objetivo central, que no es la utilidad y la codicia, que es el derecho a vivir del ser humano que es diferente. El objetivo del presidente colombiano con esta reforma a la salud es empezar el tratamiento con el que el país empiece a superar el problema que agudiza sus profundos conflictos sociales. Estos proyectos de ley que van a ser discutidos, lo que le proponen a la sociedad colombiana es salir del neoliberalismo.